Una vez que... Llegan las seis y directo a casa voy Mi mente es saturada de lo que yo soy La vida siempre tiende a atraparme Prisionero de mí mismo soy Es por mi vida llena de rutina Y tú sin saber Que solo al verte el sol sale en mi día Y me haces creer Es tu sonrisa que me hace vivir Es tu sonrisa que me hace existir Es tu sonrisa que me hace vivir Que me hace sentir Que me hace reír Llegan las nueve y a tu cama voy Mientras viajas en alguna dimensión La inclino a ti para abrazarte Y esos minutos me hacen olvidar Esta vida llena de rutina Y tú sin saber Que solo al verte el sol sale en mi día Ni me haces creer Es tu sonrisa que me hace vivir Es tu sonrisa que me hace vivir Es tu sonrisa que me hace vivir Que me hace sentir Que me hace reír Es tu sonrisa Es tu sonrisa que me hace vivir Es tu sonrisa que me hace existir Es tu sonrisa que me hace vivir Que me hace sentir, que me hace reír Es tu sonrisa Es tu sonrisa que me hace скоро Es tu sonrisa que me hace vivir Es tu sonrisa que me hace este año CC por Antarctica Films Argentina